¡Suscríbete! ¡Suscríbete! fuera de la casa no la gente más o la buena con él y no lo compas de con regular a compañía con el ayaté a just me díban on can't decide to stop the body is mental es mental my sir was smart sup mollisas para y so follow on can't decide que de sólo follow bolas y para de plant equipment at 10 years it in a un cambio de uso, lo que es un cambio de uso, es un cambio de uso, es un cambio de uso, para más de oficiales a report a good stress by the manuela que de ahora ya one o es evidente que el proyecto de la igualdad por deliviar en service teachers about share table for next to the ability look at the city partners not delivering for service to get in for the mr. after class for a no do you will leave for renting which in a world of ever if you normally am not sure worry a poster be she is home carrying on etc costa keep that a committed ¿Qué es lo que hiciste? pues el año y 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 Go ver el coste. ¿Puedo hacerlo? Lo женé con la carie. Nos enseñé a los créditos nos dábos, para tener el crédito, para tener que tener el crédito, se lo que van en su crédito. ¿la 민주izas? ¿Cieres? No, no se lo hacían. No, una vez. ¿Bien tenés dinero que hacen dinero? hay muchísimos que siga el tiempo usted obviamente desde el actual el caso de la situación damos de la vida pero tu conceso el caso del numeral sea deoughasis el caso del futuro se es más de las características el caso de capitalizador el caso de capitaliza y el caso del asedido es el caso de capitaliza se avanza alas es despensa el caso de capitaliza Si quieres ver más, puedes ver que sea el resultado de la vida un resultado más con un resultado más. Y si quieres ver que sea el resultado de la vida, no te lo hagas con el resultado más con un resultado más. ¿Qué te hará? Vamos a tomar el trabajo de mi laptop. Vamos a hacer una reparación. Vamos a tomar un resultado más bien. ¿Cómo lo que nos hagas con un laptop? ¿Cómo lo que hace? ¿De acuerdo? este es un poco más, si, son los que están me gustan, entonces este es un expense, ahora la aplicación que está en la LAPTOP a la LAPTOP, si no está en la LAPTOP, ya está en la motherboard, ahora tiene que dar un 200 extra, si no te gustan el 1, entonces, la aplicación 200 extra, entonces, si, si, ahora hay un 200 extra, para que dar un LAPTOP a la LAPTOP, ahora, ya está en la LAPTOP a la LAPTOP, ahora, ya está en el asset, ahora, estamos aquí, es decir no no es para aceptar de la dorilla era de moda la migratoria teatro numbering cost modeling variable is an order they want a little worry balance it or air carrying bill it our record book ... ... ... ... ... Hemos apto arte con el valor de la economía, que tienen que recuperar a la importancia. Y además, se Revolucion 사진, ya no es la importancia. Fue el valor de la esa importancia. Es decir, hay un valor que la importancia a la importancia. No, existen este valor de la importancia Para la importancia, y el tipo de depresión es el tipo de depresión de depresión No, 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 no. ove a Ivana pero no sé yo que va a lo bien por favor, es bueno, ya está yo, bien, no te voy a lo yo, un poco me voy a ser, entonces cuídos, ahora ya está, pues en el lado de todos los datos, ¿viste una mano deja deiya, si lo crees un poco, ¿beminamos dejarlo el dinero? un poco, sí, arriba para la boca es uno, pues llevo un poco lo que hay, así que ahora lo llevo aριos, entonces se te dejes de la puerta, de la vida Y ahora. Si, el equipo se va a usar. Mejor el equipo se va a usar en el equipo y además el equipo se va a usar. No, no, ese es el equipo, el equipo se va a usar. ¿Eso es el equipo? ¿Eso es el equipo? De-recognizado. Normalmente el equipo se va a usar. ¿No? No, no. No, no. No, no. De-recognizado. Decidilante metad, coste-referfer, percentil, etc. La coste-referfer, residual valor, divide by useful life. La reducción, la calidad y el capital, carenig valor, percentil. y Bueno Más siempre hay temas normal, como es trenchos rintendidos podemos encontrar una cosa fundamental para ser el tema ideal 5, porque tú encontramos algo natural appreciative Pienso, como uno no nos danís el tema rahat Mas en una cosa humana, una cosa actual Ellos needs 1 mm de ladder 3 m de natuurlijk Questa esta presentación llega a la otra Cuando visita la idea nuestra piña condola Txhaki y además de estar reserva Así que, exactamente lo que le he hecho, pero no lo le he hecho, pero él no lo le he hecho, sin embargo, es un poco de escrito. Ahora, todo lo que le he hecho, tenemos todos los libros. Tendremos un paso de escribir, y vamos a hacer un paso de escribir siempre. Después de hacer un paso, vamos a ir a hacer un paso de escribir. Para hacer un paso de escribir, vamos a hacer un paso de escribir, a hacer un paso de escribir, Así que tenemos que revisar el modelo de Dark Worldahunica, interrogado por la imagen de Dark Worldahunica, y 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 ¡Suscríbete al canal! el pliego la suele que hayas first time is it also a gay revolution deserve a con abel as night tiley got to have a great profit and loss on him already revelational years one over the other day religion who is for what he was I had a long day ago losses I don't know what he was him yes a revolution y 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 ¿por qué qué te olvidó si no me perdiste? Si se le olvidó la primera vez del video, la última vez que la primera vez que la primera vez que la primera vez que el agua se muestra antes será una segunda vez que la primera vez que ya nos tomamos Aceit es finalmente el Tension 3, te paso el Trinidad de México y le Carrie. Reveal Yaquila es con el Condejo, ahora a la Reveal Utrell 對, Carmen, ya nos presentamos con el Condejo. Estamos de indemnidad, ¡Corta grande! …pues rara 6 de precios, pues la Trinidad de la Segundaltima de la Comandante de la Comandante de la Comandante de la Comandante de la Comandante. Asi que el Condejo vamos a hacer una Comandante de la 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 Comandante, o y 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